Hola amigos de YouTube En este canal les voy a mostrar Como cambiar el pin De esta licuadora Y aparte les voy a mostrar Que aquí en el teclado Tiene una falla Que cuando Al momento de apagarla No se apaga De aquí de las teclas Y no hay que desconectarlo Desde el enchufe Para que se pueda apagar Entonces aquí lo que sucede Es que las laminitas Del interior del teclado Se quedan pegadas Entonces es por el cual Que no bajan las teclas Y se traban Entonces aquí Vamos a hacer una prueba Para que chequen Que nada más Cuando lo conecto Y cuando lo desconecto Entonces como ya vieron Este aquí Al momento de conectarla Simplemente sola Prendió Entonces vamos a hacerle El cambio del pin Y a checarle el teclado El teclado electrónico Ahora si Procederemos A destaparla Para poder quitar El pin Y checar Lo que viene siendo El teclado electrónico Hola Hola Bueno una vez que ya está destapada Aquí en la parte del teclado Vamos a A desatornillarla Para que pueda salir Y poder trabajar Más cómodamente En ella Vamos a ver ¡Gracias! Bueno amigos, ahora ya que hemos desatornillado, aquí vamos a desoldar esa partecita que es la que está unida agarrando a la tapita de la tableta. Nada más hay que ser cuidadosos al momento de que salga para que no se boten las láminas ni los resortes. Como vemos aquí, estuve desoldando esta parte. Aquí hay que derretir esta partecita de aquí, esta soldadura, para que pueda salir la tapa. Entonces aquí como vemos, aquí como vemos ya tenemos todo lo que es el teclado, las láminas de cada una de las teclas. Entonces ahora sí vamos a ver dónde está el problema. Bueno, ya una vez que está quitado toda la tapita, ya vemos las, ya vemos aquí las láminas del teclado. Pero en esta parte sí hay que ser muy cuidadosos. Siempre hay que estar aquí agarrando el resorte para que no se brote. Entonces ahora vamos a ponerle poquito aceite. Y vamos a comenzar a separar las láminas del teclado. Y vamos a fijar suavemente cada una de las láminas. Gracias. Y vamos a comenzar a separar las láminas. aquí en esta parte donde se desoldó para poder sacar la tapa debemos que limpiarle bien los orificios que tenemos aquí así debe de quedar cuando le limpiamos deben quedar los dos hoyitos sumamente limpios de soldadura para que puedan entrar en su lugar entonces ya una vez que esté limpia esa área ahora sí procedemos a taparla aquí tienen que tienen que entrar bien las patitas en los hoyitos ya una vez que estén que es que salgan las patitas ahora sí procedemos a a soldarlas para que ya quede instalada su tapa y ya no se salga se me olvidaba aquí antes de de colocar la tapa este debemos de rasparle bien estas partitas de las láminas para que hagan bien contacto acá en las otras y para que funcione bien entonces raspamos que quede bien limpio cada cada zona de la lámina y quede bien limpiecita para que para que haga bien contacto debemos raspar estas que están aquí y aparte raspar las otras láminas aquí donde estas hacen contacto acá para que haga bien y y y y y y y y ya una vez que aquí las laminitas ya estén bien raspadas, libres de suciedad y acá también ya está raspado, ya ahora sí va a poder tener un buen contacto entonces aquí en la tapita del teclado, estas laminitas que están aquí se van a subir un poco, nada más es un poquito para que haga también bien contacto porque se bajan un poco con el mayor del uso y para así mero, solo es un poquito entonces ahora sí procedemos a taparla como ya había comentado, que las antenitas de las teclas entren bien en los agujeritos una vez que ya está instalada la tapita y ya está atornillada y ya salieron las puntitas de las láminas ahora sí procedemos a soldarla para que ya quede fijamente muy bien, entonces ahora sí ya está atornillada y acabamos de soldar esta parte de las laminitas que salieron entonces ahora sí ya está fijamente aquí ya puesto y ya no se sale entonces ahora sí vamos a checar el teclado bueno ya está armada ahora vamos a checar que ya sirve el teclado y apague ahora sí ya vimos que está que ya está jalando entonces ha quedado lista si les gustó mi video denle like, compartanlo, suscríbanse pueden poner sus preguntas en la barra de comentarios y con gusto les contestaré gracias